Vamos de inmediato a nuestra unidad móvil en Cochabamba, kilómetro 1, avenida Villazón, que es la salida al oriente del país. Se ha registrado un accidente de tránsito. Con los detalles, Álvaro Colque, adelante. Exactamente, compañeros, accidente de tránsito lamentable en la avenida Villazón. Como podemos ver, los vehículos se están desviando en estos momentos. Se ve gran cantidad de vidrios en el sector, por lo menos a unos 10 metros de donde han quedado, en este caso, ya varados estos dos vehículos. Un trufi del transporte público, que justamente es este, ha quedado prácticamente totalmente destrozado en la parte frontal, contra un taxi que el impacto ha sufrido en la parte trasera. Queda verificar, acaba de este vehículo, si de verdad tiene la inspección técnica vehicular. Mencionar que hace instantes hablábamos con el conductor y nos indicaba que habría sido una falla mecánica, que el freno, en este caso, no habría respondido al momento que él intentó parar. Entonces, él se encuentra directamente con este otro vehículo, con un taxi del transporte público, igual, con quien había impactado en la parte trasera. Nos diga, señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Falló el freno? ¿Qué es lo que nos indica? Sí, lamentablemente, cuando este tipo de accidentes hay, es así, las huercas te fallan, te fallan. No hay otra más que asumir el problema. Lamentablemente está dañado él. ¿Usted realizó la inspección técnica vehicular? Así es, se hace periódicamente. ¿Hace cuánto ha realizado la inspección técnica? Para el año se hace, no es cada año. ¿Cuándo ha realizado? ¿Tiene inspección técnica su vehículo? Obviamente. ¿Le hace el mantenimiento correspondiente? También, se hace, cada semana, semanalmente, pues se hace eso. ¿Pero le ha fallado el freno? Freno, nada más. ¿No has respondido? No has respondido, ¿qué puedes hacer tú? Ya nada, tienes que impactarte. O podría haber sido también, tal vez, otro vehículo. ¿Cómo se siente usted? ¿Está con algún golpe, algo? Sí, tengo golpes, pero ¿qué se puede hacer? Nada, pero tengo que aguantar, hermano, que... Bueno, la policía ya ha llegado justamente al sector que está haciendo la verificación del caso. Seguramente va a verificar si tiene la inspección técnica vehicular correspondiente. Porque, claro, todo el tema de que sea una falla mecánica corresponde a que si se ha realizado la inspección técnica como corresponde. Porque tiene que ver con toda la parte técnica de un vehículo que vaya a funcionar de forma normal o perfectamente. En este caso, lo que sucedió es que el vehículo habría fallado el freno y a raíz de eso chocó con otro vehículo que prácticamente se encontraba parqueado en esta avenida principal que conduce hacia el oriente del país. Por supuesto, y te aseguro que sí tienen la inspección técnica vehicular como casi la totalidad del transporte público. Álvaro, lo que tenemos que determinar es si ese vehículo pasó por la inspección física y no fueron los dirigentes del sindicato quienes fueron a recoger las inspecciones como habitualmente se hace. Y vamos a estar también pendientes a las filas en los diferentes puntos porque estamos en época de inspección técnica vehicular para ver si hay transporte público. Porque siempre vemos transporte privado en esas filas y ningún trufi minibus o micro. Gracias, estamos contigo en otro momento, Álvaro.